Una demanda de Apple por 17 millones, un iPhone 14 color amarillo, los botones del nuevo iPhone 15. Todo esto lo vamos a ver en Edgar Tech News, episodio número 1. Bienvenidos al primer episodio que todos los domingos antes que usted se vaya a dormir vamos a tratar de resumir todas las noticias más relevantes para traerle a usted todas las actualizaciones que necesita saber. Así que antes de dormirse ponga su alarma, suscríbase al canal, mi nombre es Edgar y bienvenidos al episodio número 1 de Edgar Tech News. Según rumores este nuevo iOS va a traer muchas nuevas características como por ejemplo opciones de tamaño de fuente de la pantalla de bloqueo, un botón para compartir diseños de pantalla de bloqueo personalizados con otros usuarios de Apple, también va a traer las letras de Apple Music que se pueden ver en pantalla de bloqueo, cambios en el diseño de Apple Music, las carpetas de bibliotecas de aplicaciones se podrán renombrar manualmente, cambios en el diseño del centro de control y otras cositas que están rumoreando. La verdad no han rumoreado mucho que no son unos cambios demasiado drásticos, pero ya saben todos los que somos Apple fans con cualquier cosita que nos coloquen por ahí vamos a estar muy contentos. Entonces se espera que el iOS 17 sea lanzado en el evento de Apple, el WWDC que se va a realizar en junio 5. El primer beta va a estar disponible para los desarrolladores una vez terminado el discurso y luego va a salir la opción para que todos nosotros lo podamos actualizar nuestro teléfono. Cuénteme, ¿qué esperan del iOS 17 en los comentarios? La segunda noticia que me llamó mucho la atención es cómo Apple está tratando lo que es todo lo que son los problemas de la salud. Como bien sabemos en nuestros iPhone nosotros tenemos una aplicación de salud que únicamente a lo largo de todo este tiempo estaba exclusivamente para lo que es iPhone, pero a partir de lo que es el iOS 17 en adelante lo vamos a poder también tener en lo que son nuestras iPads. Eso nos va a permitir tener esta aplicación aquí, poder ver de repente las características en una pantalla mucho más grande. Y algo que me llamó mucho la atención es que Apple planea también tener algo que le vamos a decir como un rastreador de emociones, con lo que el usuario va a poder escribir cómo le fue en el día, cómo se siente, cómo está su estado de ánimo y el algoritmo va a poder detectar en la forma de cómo nosotros escribimos, en la forma de cómo nosotros contestamos ciertas preguntas, cómo está nuestro estado de ánimo para de repente aprovechar esos datos para algún programa de salud, autoayuda o cositas así. Esto me llamó mucho la atención de cómo una empresa que no necesariamente se dedique a lo que es salud o que sea una farmacia o algo así, se está introduciendo también a querer tener mucho más acceso a esa información de los usuarios y por qué no poderlos ayudar. También se rumorea que los nuevos lentes de Apple, los nuevos lentes que van a tener, van a tener también algún proceso para estar controlando lo que es la salud de la vista, miopía y detectar algunas enfermedades en los ojos de los usuarios, mientras nosotros jugamos o hacemos alguna actividad con estos nuevos lentes PR que los tenemos ya en mente, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes que una empresa de telefonía se esté metiendo a lo que son nuestros datos de salud? ¿Lo ven ustedes conveniente o no? Déjenmelo saber también en los comentarios. Otra de las noticias que podemos hablar porque se está rumoreando mucho de lo que es el nuevo iPhone 15, que si trae botones, que una sola pieza, que botones hat, de esos tácticos que solo eran de tocar, ¿verdad? Está haciéndonos como una sensación que estamos tocando un botón cuando es un sensor y cómo es eso. Pero acordémonos que antes de un lanzamiento de un iPhone existen lo que son unos, llamémosle como en inglés es CDA, que básicamente es como un modelo 3D, porque todos los fabricantes de accesorios, de fundas, todo eso, entonces tienen que empezar a trabajar en estos montón de accesorios, valga la redundancia. Entonces se han filtrado muchos de estos modelos 3D, donde ya no vemos un botoncito de una sola pieza. Es que van a eliminar por completo el switch para poner el teléfono en silencio y en vibrador. La verdad no sé cómo yo me sentiría después de muchos años de tener este switch, este pequeño interruptor. Ahora el pequeño interruptor va a ser reemplazado por simplemente un botón aburrido de presionar. ¿Qué les parece? Ahora con otro rumor o con otra noticia sobre lo que es el iPhone 15 y estos nuevos modelos CDA, los modelos 3D que les hablaba, hablan sobre lo que es una cámara mucho más grande que la que trae el iPhone 14. El iPhone 15 Pro Max parece tener una protuberancia de cámara ligeramente más grande. Además de mostrar finalmente el nuevo diseño de los botones y actualizar los rumores sobre la cámara, estos nuevos modelos 3D están confirmando, damas y caballeros, lo que vamos a tener un puerto tipo C. Así que por fin vamos a tener un puerto tipo C. Luego podemos hacer otro video hablando sobre el MFI, que estos cables van a traer una certificación y bla, 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 bla. ¿Por qué? Pues ya saben cómo es Apple. Cuando ya dábamos todo por escrito, cuando pensábamos que ya nada podía cambiar en los teléfonos de gama alta, viene Samsung y dice, señores, vamos a regresar con las baterías extraíbles. Todo esto es porque hace mucho tiempo existió una presión por parte de la Unión Europea porque los usuarios pudieran remover su batería sin necesidad, escuchen bien, de tener servicios técnicos como el de nosotros. Pero esto no llegó a nada. Sin embargo, Samsung sin que nadie se lo dijera, en sus nuevos dispositivos de este año 2023, en lo que va a ser el Samsung Galaxy Z Flip y el Z Fold 5, sus dispositivos plegables. Estos contarán con un sistema de pestañitas que vamos a poder quitar y reemplazar nuestra batería. Ahora, yo aquí me pongo a pensar cómo entonces vamos a ver estos teléfonos, ya no van a ser tan resistentes al agua. ¿Piensan ustedes que esto es regresar o adelantar? No sé, yo lo veía bien con una batería pues que estuviera selladita ahí, pero también lo veo contraproducente para un usuario que simplemente quiere cambiar su batería, quita una pestañita y coloca otra batería y se acabó. ¿Creen ustedes o se sentirían que de repente Apple coloque una batería extraíble? No, no lo creo. No veo un iPhone con batería extraíble. Pero esta noticia la verdad me gustó mucho porque pues es un cambio total, así como lo hace Apple con sus cables y sus cables certificados. Casi 300 mil dólares incautados, señoras y señores, por más de mil AirPods y 50 relojes de Apple. Y lo gracioso de todo esto es que los incautan en un aeropuerto. Yo me pongo a pensar y me rasco la cabeza y digo, ¿a quién se le ocurre enviar aparatos falsificados por un aeropuerto y que pasen por aduana? No sé, ¿a algún chinito se le ocurrió? Pero esto fue lo que incautaron en el aeropuerto internacional de Washington Dulce en marzo, ¿ok? Los cuatro envíos se enviaron desde China a una dirección que iba a Virginia según la NBC News, ¿ok? Y Edgar Tech News que se los trae a ustedes. Marvin se ríe, pero en serio, ¿es cierto? ¿Ya lo sabían? No, entonces, una de las cosas que podemos hablar nosotros es, hoy en día existen muchos aparatos falsificados, o sea, tanto iPhone, un iPad. No digamos lo que es de repente un AirPods, que cómo podemos saber si un AirPods es prácticamente pirata, o cómo sabemos si un Apple Watch es pirata, porque los chinitos están evolucionando también más lo que es la interacción, el software más fluido, que algunas veces cuesta un poco saber cuándo sencillamente pues no son falsos. Y lo más gracioso de toda esta incautación que hubo de casi 300 mil dólares es que no hay nadie enjuiciado, porque pues están dando con el paradero de quién en realidad envió todo esto. Pero pues las oficinas de Estados Unidos ya se quedaron con este montón de dispositivos falsificados. Ahora me hago otra pregunta yo porque hoy ando preguntón. ¿Qué hacen con tantos AirPods y relojes? ¿Qué piensan, Marvin? ¿Los queman? No sé. ¿Legalmente pues los guardan? ¿Y eso no contamina el ambiente? Bueno, no sabemos. ¿Qué creen ustedes que hacen? Me estoy riendo antes de comenzar esta noticia, porque la verdad que esta ex empleada de Apple, que su nombre sí lo tengo que leer, se llama Dridendra Prasad. ¿Ok? Una ex empleada de Apple que trabajó como encargada del suministro de lo que eran piezas para, me imagino que la construcción pues de las cosas Apple y también de la prestación de servicios. Pues nada más y nada menos que Apple le ha ganado una demanda, no una demanda, sino la han enjuiciado, ya está declarada culpable por 17 millones de dólares. Es mucho dinero, pero lo que me sorprendió en la noticia, que la voy a leer un poquito, dice que a ella le quitaron muchas cosas, renunciará a casi 5.5 millones de activos que el gobierno ya ha incautado. O sea, esta tipa era una millonaria y deberá de pagar 8 millones adicionales a lo que ya le quitaron. La confiscación de 13.5 millones se suma a los 17 millones que debe de pagar Apple. Y como pues tío Sam no se queda sin nada y no va a decir ¿cómo es eso que ella ganó tanto dinero? Pero no nos pagó impuestos. Así que el IRS todavía de todo lo que le tienen que pagar a Apple, el IRS todavía le está cobrando 1.8 millones de dólares por todo este dinero que no se reportó. Pero ¿de dónde viene este problema? resulta que esta persona, porque su nombre es Prasas, vamos a decir, formó parte del departamento de cadena de suministro de partes para Apple desde el 2008 al 2018. Y lo que se encargaba ahí era muchas veces de inflar las facturas, de tener acuerdos con algunos proveedores para inflar esas facturas, o de repente colocar componentes más caros, o llegó al extremo de colocar en las facturas componentes que Apple simple y sencillamente nunca recibió. Yo me pongo a pensar, porque pues yo ando pensativo y preguntón, ¿cómo una empresa tan grande, imagínense tan grande, le pueden robar tanto dinero? Si uno pensaría pues que una empresa tan grande como Apple tiene que tener muchos controles estrictos para pedir, para pagar facturas, pedir repuestos, inventarios, no sé. Y cómo esta persona pudo inflar esas facturas, aceptar sobornos por proveedores y de repente hasta pedir cosas que nunca llegaron a Apple. 17 millones es lo que va a pagar esta persona, más 3 años de prisión y después otros, aquí lo dice, y después tendrá otros 3 años de libertad condicional. Arruinó su vida. No, 6 años y le quedaron un par de millones. Y este fue su segmento semanal de Tech News. Es mi primera vez dando el primer episodio, valga la redundancia, así que no me critique tanto, deje su amor y sus comentarios, que para mí es bien importante. Recuerda que todos los domingos, antes de dormirse, vamos a tener nuestro episodio de Tech News de Edgar. Nuevamente, mi nombre es Edgar, por ahí Marvin y todo el equipo que redactó estas noticias para usted. Nos vemos en el próximo episodio de Tech News. Necesitamos un intro y un otro, pero nos vemos. Bye.